Que al papo le diste la derrota Y ya te crees grande por ganarle a mi mascota De personaje, yo soy el gratis Gracias a todos por el apoyo Vámonos La comunidad de freestyle más crítica del mundo, baby Vámonos Todos con la mano al aire Vamos arriba, gente Vamos a levantar El beat, animal Qué locura el beat Manos arriba de todo mi distrito Hoy se cumple la leyenda del mito Llegaste a la final y te felicito Pero aquí no hay sorpresas, te va a ganar el favorito Qué envidio de mi oponente Le diré que hoy envidio de mi oponente Que tenga tanta conexión con la gente Y que le griten ¡Aaah! Sin decir la rima inteligente Lo que en verdad a ti te envidio Es que tenga la plataforma de los vídeos Pero en esto no aprendiste de calle Lo que tú envidias a mí son las manos en el aire Lo que yo te envidio, te lo explico Hermano, es que empezaste desde abajo Lo que le envidio Es que por tantos topos su escena crecer Nunca le costó trabajo Eso es lo que te envidio Pero hermano, yo tengo más honor Aunque la verdad yo no te envidio Soy un ser omnipotente Solo te doy amor Así que mira, esto es real Pero mira que ya va con los demás Envidio es con ella Arcano por ser campeón mundial Pero a partir de eso ya voy a ser igual Van a ejecutar esta última Arranca Arranca flojo Mau Arranca flojito No me acordaba Que arrancaba tan flojito Estaba nervioso supongo Boss con Boss No impecable pero bien Correcto En verdad este fondo mola mucho más que el anterior Ahora que lo veo Cansa mucho menos la vista Es mucho más cómodo mirarlo A mi modo de ver Correcto Boss no escuchaba lo que decía Asesino mucho Se quejaba el sonido con la carita Creo yo Vamos a ver Vamos a ver Solo vengo a improvisar Una mano arriba que yo vengo a jugar Envidio que te grite Todo en lugar Pero griten lo que griten Te voy a ganar igual Guardo que es la suerte Estoy jugando negro y pateo fuerte Saben que le envidio a mi oponente Que sea visco Y no veas que se acerca la muerte A eso es lo que yo te envidio Te ataco y te atraco Loco que es como un sicilio Igual que papo La respuesta es obvia Levantan los cuernos Los cuernos de su novia Así le vagan los demonios Negro guacho con 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 moño Si yo te gano No seas infeliz Le doy la revancha Después en mi país No me interesa Bro Yo no envío Wos admitiendo que perdería Ya Aquí ¿Por qué bro? Juega hermano Juega bro Si yo te gano No seas infeliz Le doy la revancha Después en mi país No me interesa Yo no envidio Tu naturaleza Sabes lo que envidio Tanado Que siendo local Igual este cagado Eso no me genera envidia A vos te genera envidia Toda mi familia Y que has nacido de abajo Bueno, no que sí Pero con mucho trabajo Tiempo Dos paredes Se cierre Vamos, ¿no? Se empezó como Riva Y se fue desinflando un poquito A mí me está gustando más Wos De momento sí Claramente este primer minuto Lo he visto mucho más conciso Con el tema Sobre todo Y más seguro Sobre qué quería decir Es verdad que no han sido Dos rimas muy complejas Es verdad Pero sí Me parece que ha estado Muy bien enfocado A la batalla Sí, sí, sí Pase lo que pase Esto se queda aquí Me parece fácil de remontar Mira, esto está buenísimo Que pase Claro Esto está excelente Que suceda Veo mucho más completo a Wos Pero me parece fácil de remontar Para que la gente En sus casas Se dé cuenta Que no es pelea No es insultar Por las redes sociales No es bastardear ¿Ustedes quieren Estudar a la fiesta? ¿Ustedes quieren Estudar a la fiesta? ¿Ustedes quieren Estudar a la fiesta? ¡Sómalo al aire! Ya, pero qué bitones de Berche, bro Qué putos bitones, bro No importa qué personaje Se haga de la ficción Si igualmente pierde En esa ficción Que pongan justo Eso me parece fenomenal Personaje de ficción Un rapero real Qué personaje de ficción Alguno que seguro Le falta la decisión Que cree que es un superhéroe Y que se destaca Pero igual que Superman Se atora con la capa Porque todos sí le gritan Y eso está muy bien Porque él tiene dinamita Pero todo el mundo sabe Que lo necesita Todo Superman Pero acá en el freestyle Tenemos a la Kriptonista La Kriptonista pura Yo te caguedura Dale lo que quieras, negro Que yo tengo el todo que ajustar Y los puntos de sutura No es que no me dijo nada Él me estaba mirando Se le desvía la mirada Bajó un poco de nivel Vamos a ver si Asesino aprovecha Para remontar Gracias chicos por estar aquí La comunidad de freestyle Más crítica del mundo ¿Tienes tu respuesta? Con gilipollas Siempre ¿Están listos por allá? ¿Están listos por allá? ¿Están listos por allá? Hay espumado el capo En total DJ Merce ¡Suéltalo! Yo rapeo y lo teletransporto Yo cuando rapeo Siempre lo corto ¿Qué personaje sería este aborto? Serías como Belinda Con casquete corto Algo así Más o menos Mira como lo mato Con puro relleno Porque yo siempre que te traigo Sabes que vengo haciendo Mi estilo que está muy bueno Tu nariz la confunde con Doritos De personaje en el país Tú serías con Doritos Porque si te ves Una jefa otra vez Mira como te anotas Crees que el personaje Lo hace la ropa Que al papo Le diste la derrota Y ya te crees grande Por ganarle a mi mascota De personaje Yo soy el gratis Mira como de personaje Tú eres el jackie Qué pena Que no Es que no tiene mucha relación Con la temática realmente Qué locura Pero es que no tiene mucha relación Con la temática Si te lo parás Mira como te anotas Crees que el personaje Lo hace la ropa Que al papo Ah bueno Sí, sí Sí Porque él le dice Crees que al personaje Lo hace la ropa Del palo Como contestándole Lo que le había dicho De De eso De que Crees que el personaje Lo hace la ropa Y lo de papo Y Da Ya, ya, ya Ya me entiendió Le diste la derrota Y ya te crees grande Por ganarle a mi mascota Es el idiota De personaje Yo soy el gratis Mira como de personaje Aquí tú eres el jackie Yo me hago el demonio Y el illuminati Tú te haces el rapper Y eres un hijo de papi Hermano Hermano Sabes que ya que lo quiero Mi hermano Sabes que yo lo mato El medio también En el 3, 2, 1 0 Personaje de ficción Viéndote de ficción Eres rampero Aquí le he pegado Una follada A Mau En verdad Este es el mejor punto De asesino Aquí saca mejor nivel Que contra Arcano Que locura bro Que locura Aquí yo creo que es el mejor round De asesino Increíble el minuto De asesino Tremendo Re zarpado Re contrar Re contrar Ahora viene el 4x4 A ver Parejo Asesino Y ahora vamos a ver Que paso en el 4x4 Asesino Ve a vos Voz Ve a asesino Me gusta este enfoque Que le da cerco De que Quiero que se destruyan Como que los mentaliza Para que den el máximo Lo hicimos eso En la nacional de la Argentina Voz Versus Klam Mi novia Mi prima Y genera esa Esa pica Importante Tensa la cuerda Mi polola Es mi prima Arriba Todo el mundo La mano al nadie Todas las manos arriba Asesino está decidido A ganar A llevársela Vamos a ver Voz debería dejar todo Nada más Aquí se decide Aquí se decide Oye pobre Mira como te vengo Haciendo el estilo Que te dejo de cobre Cada que yo llego Tirando la rima Voy a hacer que tú ya te dobles Hermano Yo no voy a hacer Doble tempo Yo te voy a hacer Lo que Residente a tempo Al doble Me viene ejecutada Yo tengo los detalles Qué animal Tío El hijo de puta Guacho Vos no flashes Habla del residente Me parece un mal detalle Yo que el residente Y vos que te calles Que te calles Mira este es el que decían Que era extraordinario El que tanto decían Que me iba a matar Estando incluso en mi barrio Ratas Digan lo que quieran En los comentarios No pueden subir Para defenderte al escenario A lo que digan Ni cabida Yo si rapeo Y tengo esta adrenalina Si gana la nacional Como diez veces seguida Pero la internacional No la gana en toda su vida Ay no la gana en toda su vida Iba de bajada Porque ya no pudo De su vida Que la batalla Lo voy a tener perdida Que no la voy a ganar Nunca Cállate pendejo Y ponte a mirar enseguida Yo miro que enseguida Y tu cara sigue despigada Y escondida Pero aunque sea pico No me enojo La avalancha de la rima Te va a acomodar los ojos Ay Veniste aquí a hablarme de mi vista De verdad Así vas a respetar a tu país Bueno buena suerte Lo siento amigos argentinos Otra vez Nuevamente les ha ganado El asesino No lamento el asesino Pulismo No compro con pulismo Soy representativo No me importa lo que diga Que esté aquí infeliz A ver decir lo mismo Cuando vayas a mi país Bienvenido a Latinoamérica Como fue la presentación Nos la llevamos sin réplica Ya te gané compadre Nos vemos el año siguiente De casa te rompo tu madre No se la puedo comprar Qué manera de acabar Qué manera de sepultar Qué manera de sepultar Al oponente animal tío Qué manera de sepultar Al oponente bro Increíble Wow No se la puedo comprar Porque está fuera de tempo Pero qué locura Le pondría un 3 seguramente Nada increíble Mau ganando como quiere Mau ganando tranquilamente Y bueno No sé si va a ser Por más de 6 Ahora lo vemos A ver Al final jugar en casa Es un grado No, no, no Sí Sí, pero no O sea Sí le influye O sea Sí le influye Jugar en México A Mau 100% le influye Pero Mau Muestra una Una capacidad altísima De rapear Una capacidad altísima De freestyle En esta batalla Las ganas A ver Creo que se merecía No sé Erito No, no, no Porque las Tallas que soy Chuty Y asesino Muy bien Vamos a ver Ahí está cerco Vamos allá Vamos a ver 2, 3, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 No, el asesino Por 8.5 La inacción histórica La mano de Mau levantada Y asesino